Hola babies, one more time Les hice este video violeta azul Espero que les guste, no me van a regañar Porque por todo me regañan Se volteó la cámara Espero que les guste el trabajito Lo hice con todo mi corazón Duré un día completo para editarlo Espero que les guste No me regañen de nuevo, por favor No me peguen, no me insulten No nada de eso Bueno, pues aquí comenzamos Este es el cabello de nuestra Modelukis Cabello arrizado Un poquito Crespo Y vamos a decolorar por secciones de un centímetro Vamos a dejar lo que es un falso crecimiento Que lo vamos a trabajar De una manera un poquito Le voy a decir sucia Nada más por la razón que no estoy haciendo Ningún tipo de crepe o tiz o tizado O este Estoy aplicando directo el decolorante Estoy trabajando con 20 volúmenes Porque nos cuenta la modelo Que tiene el cabello virgen Entonces me voy bajito Por dos razones Una Este Como es virgen y es una altura 4 No necesitamos algo tan poderoso Porque nada más necesita un 8 o un 9 De decoloración Pero si llega a tener tinte en la parte de medios O puntas Pues si me voy muy alto Le voy a tronar el cabello Entonces lo estamos haciendo así por secciones Ahí disculpen la grabación Pero es que nos daba la luz Y hace que se vea un poquito borrosa la imagen Y estamos Les digo Vamos de sección a sección De un centímetro a un centímetro Y le hago un poquito Como de desvanecido Con la misma brocha En el sentido contrario Para que se desvanezca un poquito Nada más Seguimos aplicando La decoloración La vamos a dejar por unos 25 minutos Y volvemos a aplicar decolorante Para que se mantenga Húmedo Y siga decolorando Acuérdense que el decolorante Nada más sirve 45 minutos Después de eso Ya nomás está quemando el pelo Aquí ya pasaron alrededor de 25 o 30 minutos Y la decoloración Pues ahí va más o menos Y aquí en esta parte del video Pues ya lleva alrededor de media hora Y ya está en una altura 8 Pero si se fijan en las puntas Nos tiene un 7-8 Entonces significa que había A lo mejor un poquito de residuo de tinte O a lo mejor algún Este Un tóner Porque si traía unos rayitos En las neras puntas Y con el tóner A lo mejor se aclaró un poquito el cabello Pero ahí seguimos revisando El chiste es que no se truene el cabello Yo nada más estoy buscando Un 8-9 Algo así como en la parte de arriba Entonces aquí Toda voy a decolorar Lo que son Un poquito de los medios Y las puntas Para que nos dé un poquito más de aclaración Y esas manchas que están ahí Las vamos a difuminar Con un 4 natural Y con una brocha De cabello suave Que son unas de pravana nuevas Ahí ya desvanecí con un 4 Y volví a aplicar decolorante En las puntas Para que nos aclare un poquito más Porque si aplico ahí directamente El azul o el violeta No va a tomar el color real Que queremos Ahora puede que se superpigmente Con el azul Pero seguiría quedando Algún azul muy muy oscuro Que se confundiría con el violeta Pero al pasar los días El cabello va a ir tomando Su color azul Que queremos Y que buscamos Que en realidad La mayoría va a ser morado Pero bueno Este nada más Lo vamos a dejar Unos 5 o 10 minutos Nada más en lo que se desvanece Un poquito Las marcas que tenía Así quedó El falso crecimiento Y así quedó La decoloración Un cabello fuerte Que es un poquito crespo Pero es su manera natural De ser Así nació ella El tinte violeta Lo vamos a aplicar En secciones de un centímetro Entre cada aplicación Que demos Tenemos que limpiarnos Las manos Para que no se manche El cabello Que vamos a agarrar Enseguida Unos vamos a hacer Como Vamos a aplicar Un poquito de De violeta Y luego un poquito de azul O un poquito de azul Y luego violeta El chiste Si lo desvaneciendo Aquí les voy a mostrar Como lo aplico Ahí estamos aplicando Lo que es el azul primero En la parte de arriba Bien saturado Porque si les queda Un lugar sin aplicar tinte Pues ya valió Ya se echó a perder el trabajo Y tienen que volver a aplicar Y volver a esperar Los 45 minutos de reposo Ese fue lo que es el azul Y si se fijan No me voy a limpiar la mano Así voy a dejar Y ahí mismo voy a poner Ese era el azul Es el que acabo de poner Y ese es el violeta Que se ven casi iguales Entonces ahí Mismo con la mano Hago una especie De movimiento envolvente Para que se junten Los dos colores Y en las puntas Ya quedaría Lo que es el puro morado Entonces se fue un nombre Y luego la siguiente sección La hago sólida Con azul La siguiente sólida Con morado Y la siguiente Hacemos un nombre De morado azul O de azul a morado Así es como se ve La aplicación del tinte No se ve la diferencia Porque son colores Muy parecidos Pero así es como Hago las aplicaciones De Vivettes Así es como quedó El resultado Espero que les guste Chiquillos Sorry que no me conecto mucho Pero pues es que El trabajo No me da chance De pensar en la cámara Aparte es que es muy difícil Grabar Y a veces mi hermano No está conmigo Para que me ayude Aquí está el resultado En el sol Cuídense Peace out Y que estén muy bien I love you guys No está conmigo 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 Gracias por ver el video.